Hoy quiero compartir con ustedes las más recientes noticias que nos indican que a pesar de la caída severa que ha sufrido Bitcoin, llegando hasta el nivel de 44,800, aún estamos en un mercado alcista. Bienvenidos a Criptomonedas al día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Por la forma en que está actuando el mercado, el sentimiento general es que el mercado alcista ha acabado. Bitcoin logró alcanzar un máximo histórico de 60,000 dólares y ahora todos se preguntan, ¿Fue este el top definitivo? Si el mercado alcista de Bitcoin ha terminado, este sería el mercado alcista de Bitcoin más corto en la historia. ¿Se han dado cuenta de eso? Con la explosión de los esfuerzos para educar y crear conciencia acerca de las criptomonedas, eso no parece probable. Si han estado en este espacio criptográfico por algún tiempo, como muchos de nosotros, entonces comprenderán el panorama en general. En caso de duda, aléjese de la imagen. Por el momento parece que Bitcoin está cayendo fuerte, pero si miramos el panorama en general, donde estábamos hace un año y donde estamos ahora, podemos ver que las cosas nunca han estado mejores. Esto es solo otra métrica acerca de Lightning Network de Bitcoin. Ahora tiene 2,488 Bitcoin y más de 73,000 canales. Bitcoin está escalando. Bitcoin nunca se ha visto mejor. Esto es lo que está pasando. Las empresas públicas que deben revelar lo que poseen en Bitcoin han continuado comprando en forma regular cada vez que han ocurrido caídas significantes recientemente. MicroStrategy añade a su reserva de Bitcoin. Ahora tienen 5.1 mil millones en Bitcoin. Entre los meses de julio y septiembre, MicroStrategy ha agregado 8,957 Bitcoin a sus tendencias. Las empresas y entidades privadas no tienen que divulgar sus inversiones, pero MicroStrategy es una empresa pública que cotiza en la bolsa, por lo que deben informar. No estoy seguro si este informe está actualizado. Sin embargo, estos números revelan que MicroStrategy posee más Bitcoin que Tesla, Galaxy Digital, Voyager Digital, Square, Marathon y Coinbase. Si sumamos los Bitcoins que poseen todas estas empresas que se cotizan en bolsa, encontramos que ellos son titulares de más del 1% de todos los Bitcoins en existencia. Bastante impresionante. Se arriesgan a poseer Bitcoin porque ellos saben que no van a perder. Y por cierto, la cantidad exacta de Bitcoin que ha comprado MicroStrategy está en los datos de la cadena al igual que todas las demás ballenas no identificadas. Entonces, según estos datos en cadena que son 100% precisas, las reservas de las ballenas han aumentado por 100,000 Bitcoins en las últimas 3 semanas. Si MicroStrategy compró solo 5,050 de estas monedas, ¿quién compró los restos 94,050 Bitcoins? Supongo que lo sabremos eventualmente, porque las empresas que cotizan en la bolsa deben revelarlo, a menos que se trate de individuos o entidades privadas, entonces tal vez se lo guarden para sí mismos. Lo que podemos ver de seguro en los datos de la cadena es que se está comprando una gran cantidad de Bitcoin, y esto por muchas ballenas en forma regular. Comprendan esto también, hace 400 días MicroStrategy no poseía ni un Bitcoin. Compraron Bitcoin por primera vez hace 400 días, cuando el precio rondaba los $11,000. Mucha gente en ese entonces pensaba que MicroStrategy estaba comprando a un precio muy alto, pero resultó siendo una gran decisión, y han seguido comprando para un precio promedio de alrededor de $40,000 por Bitcoin. Muy genial. Y si miramos lo que está sucediendo en el mundo, vemos que existe una demanda para Bitcoin de parte de los grandes jugadores. Todavía no hay un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin en los Estados Unidos, lo que facilitaría la participación de los grandes jugadores. Pero, ¿qué es lo que vemos que está sucediendo? La firma de inversión, ARK Invest, ahora está considerando invertir en el Fondo Comercial de Intercambio Canadiense de Bitcoin, porque los Estados Unidos aún no han lanzado dicho producto. Canadá lo tiene, pero Estados Unidos está arrastrando los pies. Hay gran demanda en el mundo para Bitcoins, Ethereum y otras criptomonedas. Las criptomonedas han crecido a paso gigantescos en los últimos 3 o 4 años. Si han estado en este viaje durante algunos años, ya saben de lo que estoy hablando. Hablemos un poco acerca de Ethereum. Ethereum, capa 2, Arbitrum, ha alcanzado los $2,000 millones en valor bloqueado. No vimos estas cosas hace solo 2 años, están sucediendo este año y son fundamentalmente optimistas. Arbitrum ha experimentado un rápido crecimiento a medida que los usuarios de finanzas descentralizadas despliegan su capital en granjas de rendimiento emergentes. Estos son los puntos claves. Arbitrum ha asegurado más de $2,000 millones en valor total bloqueado con su uso en los últimos días. Casi 29,000 direcciones únicas realizaron transacciones en la red el domingo. El crecimiento vertiginoso de Arbitrum en el valor total bloqueado fue provocado por el lanzamiento de una sola granja de rendimiento llamada Arbanyam. Y debido a que esto es tan nuevo, solo una persona que se muda a la red puede significar grandes cosas para el valor general de la red. Y si no están familiarizados con Arbitrum, no tiene su propio token. Utiliza una tecnología llamada Optimistic Rollup. Fue desarrollada por un laboratorio fuera de la cadena. El proyecto aprovecha Optimistic Rollups para procesar transacciones a mayor velocidad y menor costo que el Ethereum Minnet, mientras que se beneficia de la seguridad de la cadena base. Funciona transportando datos fuera de la cadena y enviando lotes de transacciones a la red Lightning. Estas son cosas en las que debemos pensar. El competidor más cercano de Arbitrum, Optimism, también usa Optimistic Rollups, pero los retrasos en el lanzamiento han llevado a Arbitrum a robar el foco de la capa 2. Entonces vemos que Ethereum está escalando de muchas maneras. Estamos viendo la escala de Bitcoin con la red Lightning. Estas son cosas en las que debemos pensar. Hablando de Cardano. Cardano lanzó con éxito la horquilla dura de Alonso. Cardano implementó la funcionalidad de contratos inteligentes, Plutus, sobre la Minnet el 12 de septiembre. Ahora Cardano es totalmente compatible con contratos inteligentes. Esto no es el final. Esto es solo apenas el comienzo. Hablemos ahora de otro interoperador y competidor de Ethereum. Soy optimista con las plataformas de código abierto que compiten o interoperan con Ethereum como EGLD, Elrond. La noticia es esta. KuCoin enumera el token EGLD y anuncia una integración estratégica que permite la enumeración de los tokens de Elrond . Nos complace anunciar que la plataforma de intercambio líder KuCoin ha incluido a EGLD y ha completado la integración completa de sus sistemas con la red Minnet de Elrond. Lo que significa que los proyectos que operan sobre Elrond pueden acceder a la amplia comunidad de más de 8 millones de personas y la profunda liquidez de la prominente plataforma de intercambio de KuCoin con un volumen de operaciones que actualmente ha superado los 3.5 mil millones en las últimas 24 horas. CoinMarketCap tiene a KuCoin ocupando el quinto lugar en general entre los intercambios y ha sido una vía confiable para la comunidad criptográfica desde que se estableció en el 2017. Esto es maravilloso para los titulares de EGLD y Elrond. La última noticia es acerca de Litecoin. Litecoin bombeó brevemente un 30% debido a lo que resultó siendo un comunicado de prensa falso que anunciaba que Walmart aceptaría Litecoin. Causando que el liderazgo de la fundación Litecoin publicara un comunicado de prensa diciendo lo siguiente. Esta mañana se envió un comunicado de prensa falso que parecía ser oficial a través de Global Newswire. No es nuestra política comunicar una asociación de esa manera. Con respecto a las citas dentro del artículo en sí, no provino del director gerente de Litecoin ni de nuestra fundación. Varios medios de comunicación, incluidos Reuters, cubrieron la historia y en respuesta uno de los miembros de nuestro equipo de redes sociales estaba demasiado ansioso por compartir la historia en la cuenta de Twitter de Litecoin. Esto se eliminó rápidamente y hemos tomado medidas para corregir más problemas futuros. Nuestro equipo de marketing ha estado respondiendo a las consultas de que esto es realmente falso. Entonces, Walmart no estará usando Litecoin por ahora. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias.